Bueno, elegí una foto de la Avenida 18 de Julio a la altura del Monumento al Gaucho por varias cosas. La primera porque los automóviles están circulando al modo inglés. Eso me llamó la atención. Yo creo que lo sabía, pero la verdad es que no lo recordaba y verlo en la foto me pareció bárbaro. En segundo lugar, la presencia del Varita. Yo de niño llegué a ver a los últimos Varitas trabajando todavía. En ordenar el tránsito de la ciudad, con su silbato y subido a esas garitas extrañas que había. Y en tercer lugar, los tranvías, que me parece que como vehículo para transportar pasajeros en una ciudad es uno de los más amigables. Así que, que nada, me pareció precioso. Y por último, la figura del Monumento al Gaucho, que nos traslada de aquel tiempo a este. Es una de las cosas que aún permanecen y que le da identidad a esta ciudad. Así que nada, me pareció tremenda foto. Quería aprovechar a saludar por estos 18 años y por 18 años más al Centro de Fotografía. El registro de una ciudad es su memoria, de algún modo. Así que, vamos arriba con este trabajo que es tan valioso. Chao. 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 Chao.